Después de mil veinte años Luego de sin historias Derrotas o victorias O ignoradas por los años Tú arribaste a mis sueños Más que sueños mi realidad Y me hiciste ser dueña De la vida De la libertad Tú serás mi fuego, mi lumbre La luz que viviste al final Detrás de mi horizonte Tú serás el agua en mi frente La fuente que calme mi ser La lluvia diferente Más que sueños mi realidad Y me hiciste ser dueña Y pensar que aquí siempre Te he tenido a mi lado Yo viví engañada Pude caer Por la pendiente Y es que tú me has llamado Te tomé de la mano Tu amor me has regalado Tome tu paz Tome tu idea Tú serás Tú serás Mi fuego, mi luz La luz que viviste al final Tú serás Detrás de mi horizonte Detrás de mi horizonte Tú serás Tú serás El agua en mi frente La fuente La fuente La fuente Que calme mi ser La lluvia diferente Tú serás El sol que me lende Tú serás El sol que me lende Enfrente, tú serás amor en mi horizonte.